...conducida por nuestra persona y acompañada de un equipo amplio de compañeros de trabajo de nuestra oficina que trabaja incansablemente para que podamos dar un servicio en el que la población pueda sentirse satisfecha. En tercer año consecutivo estamos haciendo entrega de la mochila y los cuadernos como un apoyo y un soporte a lo que es el gasto familiar en lo que tiene que ver con útiles escolares. La elevación de los precios de los útiles escolares, la elevación de los precios de las mochilas, los lápices, los borradores, las reglas, las mascotas como ustedes podrán ver ha aumentado extraordinariamente y eso aumenta el presupuesto de la familia. Esa es una situación desesperante en la que tiene que enfrentar cada padre de familia cada año. Y si a eso le sumamos la compra de los uniformes, de la ropa interior, de los zapatos, de las medias, de los calzoncillos, de las camisetas, de los niños, entonces decimos que la situación se pone todavía alarmante. Gracias a que según información que tengo del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Educación se van a regalar uniformes escolares. Son muy buenas nuevas. El 4% sirva para darle apoyo a la familia dominicana. Si el gobierno dominicano, el compañero Danilo Medina, a través del Ministerio de Educación, va a entregar parte de las utilidades necesarias, nosotros aquí también hacemos nuestro pequeño esfuerzo para reforzar a la educación dominicana, entregando en este momento más de 2.000 mochilas o más de 6.000 mascotas para los niños de la provincia de Valverde, distribuidas en Mao, Esperanza y Laguna Salada. Porque todos los compañeros y amigos que se encuentran aquí son personas que pertenecen, desde el último rincón de la provincia de Valverde, que pertenecen tanto a Laguna Salada, pero si hablamos de La Calla, si hablamos de Jaibón, si hablamos de Jicomé, si hablamos de Boca de Mao, si hablamos de Guatapanal, si hablamos de Entrada de Mao, si hablamos de Pueblo Nuevo, si hablamos de Maizal, estamos diciendo que hemos tomado en cuenta la geografía completa de la provincia de Valverde y así sucesivamente los barrios de Laguna Salada, los barrios de Esperanza y los barrios del municipio de Mao. Esperamos, pues, que estas cantidades no serán lo suficiente para poder cubrir la demanda y las necesidades que tienen nuestros niños para ser cubiertos por sus padres. Pero nosotros aspiramos a poder apalear en lo más posible esas necesidades que tienen nuestros niños. Le pido a todos ustedes que en el día de hoy van a recibir, cada uno de ustedes va a recibir unas 15 mochilas con tres cuadernos. Que esas mochilas ustedes las lleven a su sector y a su barrio. Y que en ese barrio ustedes festen las 15 familias más pobres y que a cada familia me les lleven una mochila. Porque si un padre tiene que cobrar dos mochilas y les regalamos una, ya va bajando la carga y la presión que tienen en la familia. Si nosotros llevamos ese alivio y así podremos llegar a más gente, podremos mejorar la situación. Le he comprado a dos de mis muchachos, pero me falta uno todavía. Y usted llegó con la mochila, entonces se le abren los cielos y le da gracias a Dios. Le da gracias a la Oficina Nacional del Valverde y al Partido de la Liberación Dominicana. A la Oficina Nacional del Valverde y al Partido de la Liberación Dominicana. Es nuestra vocación el servir, es nuestra vocación seguir sirviendo. Porque decía Juan Bosch, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Adelante pues, a servirle al pueblo, a servirle a los primeros, con mucho amor que han hecho, representando la honorabilidad y el patriotismo de esa figura trascendente que hoy nosotros se llama el amacote escolar que estamos regalando como figura principal. Apenas salimos nosotros, en un cuadrito pequeño e insignificante, porque nosotros somos los últimos en darnos a conocer. Primero la patria, primero Juan Pablo Duarte. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la escuela! ¡Que viva nuestro presidente! ¡Que viva nuestro presidente! Buenos señores, digo a alguien que la educación es la ralor que encalana el jardín de la sabiduría. Y eso es lo que nuestro señor senador Manuel Gutiérrez cada año hace. ¿Cuál educación en barrer? Encalanan el jardín de la sabiduría. A continuación, el señor Miguel Santana, que tiene un listado, le va a llamar a todos ustedes de una manera organizada y decente, por municipio. Adelante don Miguel.